En este video te voy a enseñar a ocultar fotografías o videos de tu galería con contraseña, ya sea huella o patrón, para que nadie pueda acceder a tus archivos. Quédate hasta el final del video para que sepas muy bien cómo hacer esto. Muy bien, para hacer este proceso de ocultar fotos y videos, es necesario que utilicemos la galería de Google Fotos. Que si tú todavía no la tienes o no la usas, yo te recomiendo que lo hagas, porque para mí es la mejor galería con muchas funciones y en general tiene mucho potencial esta galería, para mí en lo particular es la mejor. Entonces te recomiendo que te la descargues para que tengas funciones como esta que te voy a enseñar a continuación, que es ocultar fotos y videos con contraseña. Voy a ir explicando un poco más sobre la marcha del video. Es muy sencillo cómo lo vamos a hacer. Hay varias formas de acceder a lo que la aplicación llama la carpeta bloqueada, básicamente. Aquí en la aplicación de Google Fotos rápidamente tenemos fotos, la opción de buscar, compartidos y la biblioteca que es donde tenemos las carpetas. En este caso yo no tengo ninguna otra carpeta más que la carpeta de cámara. Bueno, supongamos que queremos ocultar estas dos fotografías, por ejemplo. Bueno, estas tres vamos a poner. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Le vamos a dar los tres puntitos y le vamos a dar a mover a carpeta bloqueada. Y aquí, como va a ser la primera vez, esto no va a aparecer después, solo ahora porque apenas la vamos a configurar. Y bueno, aquí nos da una pequeña descripción que dice, oculta elementos para que no se puedan ver en otras partes de Google Fotos ni en otras apps del dispositivo. Ábrela con el bloqueo de pantalla del dispositivo. Dice, los elementos no se compartirán ni se creará una copia de seguridad de ellos. Si desinstalas Google Fotos, los elementos se borrarán y no se moverán automáticamente cuando cambies de dispositivo. Vamos a darle a configurar. Y aquí ponemos nuestra huella. Si tu celular no tiene huella, bueno, pues te va a pedir patrón o contraseña, pin, lo que tú tengas de bloqueo de tu celular. Y aquí nos da unos recordatorios importantes. Dice, las fotos relacionadas, incluidas, las copias y las versiones editadas que hayas guardado no se mueven automáticamente. ¿Qué quiere decir? Que si tú a una foto la duplicas y tienes exactamente la misma o casi la misma y le hiciste algún cambio, bueno, pues si tú mueves una, quiere decir que la otra no se va a mover también. Porque es una copia o es una modificada, esa se va a quedar. Entonces, para que tomes en cuenta eso. También dice que si desinstalas Google Fotos, los elementos se van a borrar y no se van a mover. Bueno, eso quiere decir, porque las fotos que nosotros mandemos, esas no se van a crear copia de seguridad en la nube. Solo va a haber una copia de esa foto y va a estar en esa carpeta. Entonces, si tú pierdes el teléfono por alguna razón, eso quiere decir que las fotos se van a perder, no las vas a poder recuperar. Esa es como la desventaja que puede tener la carpeta bloqueada, pero pues tiene lógica porque como es demasiado segura, no hay otras copias de eso. ¿Sí me entiendes? Solo está ahí. Entonces le vamos a dar en continuar y te vuelve a decir que si quieres mover los tres elementos y te vuelve a dar otra información que dice los elementos en la carpeta bloqueada ya no se pueden compartir. Y dejarán de usarse para crear copias de seguridad. Tampoco aparecerán en la cuadrícula de fotos, la búsqueda o las apps con acceso a las fotos de tu dispositivo. Esto último, por si no te queda claro, básicamente es, por ejemplo, tú estás en Facebook y quieres compartir una foto. Entonces le vas a dar compartir foto, te abre tu galería. Bueno, eso quiere decir que ahí tampoco van a aparecer estas fotos. Cuando quieres compartirla en algún otro lado están ocultas de absolutamente todo. Nosotros le vamos a dar a mover y ya está. Va a decir moviendo a carpeta bloqueada. Esperamos unos segundos y ya está. Ahora bien, ¿dónde está esa carpeta? Bueno, como bien te digo aquí está fotos, está buscar, está compartido, está biblioteca. Aquí están los álbumes, las carpetas. Obviamente aquí no va a aparecer porque está un poco oculto. ¿A dónde nos vamos? Bueno, nos vamos a donde dice utilidades y aquí abajo donde dice carpeta bloqueada. La vamos a dar ahí. Nos va a pedir obviamente la contraseña y ahí está. Aquí está la carpeta bloqueada. Que, bueno, una vez aquí tenemos varias opciones. Por ejemplo, tenemos esta opción que es para agregar más fotos a dicha carpeta. Tenemos también la opción de seleccionar una o todas y mover, que al mover básicamente van a regresar a la página principal. Y ya se empezará a hacer una copia de esas fotos o borrarlas definitivamente. Recuerda que no hay copia de estas fotos, ¿no? Entonces, básicamente aquí en los tres puntitos pues les vamos a seleccionar que es lo mismo y ya está. Nosotros vamos en este momento a moverlas de regreso. Te dice que pues ya van a estar disponibles. Volvemos. Y aquí están las fotos. Entonces, pues ya les digo las formas de moverlas es yéndote a carpeta bloqueada o más fácil las seleccionas desde aquí y le das aquí a mover a carpeta bloqueada. Creo que también le podemos dar en esta. No, no estaba super. Bueno, moverá a carpeta bloqueada. Y como pueden ver, ahorita que le volvemos a dar ya no nos aparecen todos los mensajes del principio. Ya simplemente un pequeño mensajito, permitir y se van a mover. Ahí está. Volvemos para verificar. Carpeta bloqueada, contraseña. Aquí está. Ahora vamos a regresarlas. Y bueno, pues eso ha sido todo amigos. Espero que les haya gustado este video, que les haya funcionado. Si es así, no olviden darle like y suscribirse o seguir la página dependiendo de donde estén viendo este video. Y pues nos vemos para más tutoriales como este. Adiós.